¡Qué ricas son las papas! ¡Qué ricas son las papas con un poco, poco, poco de picante! ¡Qué buenas son las papas, sí, después de trabajar! ¡Qué ricas son las papas con un poco, poco, poco de tomate! ¡Qué ricas son las papas con un poco, poco, poco de picante! ¡Qué buenas son las papas, sí, después de trabajar! ¡Qué buenas son las papas, sí, después de trabajar! ¡Qué buenas son las papas, sí, después de trabajar! ¿Y qué me importa que vivas con otra que te trae dinero? Si ya terminamos, si ya no te quiero Amor comprado, el que tú has buscado, no hallarás conmigo Prefiero mendigar, a volver contigo Tu amor por dinero, es amor malvado Y a ti te han comprado, besos callecanos Y a ti te han comprado, besos callecanos Y a ti te han comprado, besos callecanos ¡Qué buenas son las papas, sí, después de trabajar! ¡Qué buenas son las papas, sí, después de trabajar! Que te da dinero, si ya terminamos, si ya no te quiero, amor comprado, el que tú has buscado, no hallarás conmigo, prefiero mendigar, a volver contigo. Su amor por dinero, es amor malvado, y a ti te han comprado, besos callecanos, y que me importa saber si tú tienes una en cada esquina, fiestas o mujeres de la mala vida. Tu amor por dinero, es amor malvado, y a ti te han comprado, besos callecanos. Y te han comprado, besos callecanos, y que me importa saber si tú tienes una en cada esquina, fiestas o mujeres de la mala vida. ¡Corte y queda! ¡Un aplauso para Manuel! Muchachos, ¿se acuerdan de Aventurero? ¿Cómo dice? Ya me dijeron que tú has sido a de de paso, que no me crea de tus caricias y tu beso. No te mintieron, siempre fui como un gitano, penas al viento, libertad, guitarra en magos. Aventurero, aventurero, eso se terminó, porque te quiero, sí, sí, te quiero, aunque viene el amor. Aventurero, 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 eso se terminó, porque te quiero. Que el caribeo de la vida te ha forjado, que eres cinete varias veces borraceado. Soy una historia, soy una historia, tal vez larga, pero no sucia, si alguien herir fue sin maldad y sin astucia. Aventurero, aventurero, eso se terminó, porque te quiero, sí, sí, te quiero, aunque viene el amor. Aventurero, aventurero. Aventurero, 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 y eso se terminó, porque te quiero, sí, sí, te quiero, aunque viene el amor. Aventurero, aventurero. Aventurero, aventurero. Por darle rienda suelta a mis antojos Por no tener conciencia del abismo Por eso ayer hice llorar sus ojos Y hoy mis ojos también hacen lo mismo Por no medir los pasos que tomaba Por eso es que he llegado a la derrota Le hice una traición a quien me amaba Y ahora estoy como estoy, con mi alma rota Que tal, que tal se siente corazón Ahora si te pegaron Es cara, 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 cara la traición Y al fin te la cobraron Por no medir los pasos que tomaba Por eso es que he llegado a la derrota Le hice una traición a quien me amaba Y ahora estoy como estoy, con mi alma rota Que tal, que tal se siente corazón Ahora si te pegaron Es cara, 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 cara la traición Y al fin te la cobraron Por no medir los pasos que tomaba Por eso es que he llegado a la derrota Le hice una traición a quien me amaba Y ahora estoy como estoy, con mi alma Con mi alma rota El primer tonto es una canción preciosa Compuesta por mi padre Una canción sumamente romántica Entonces, démosle Que no te habrán dicho Que no te habrán dado Y si hay un capricho Que no has realizado Y si hay un espacio Perdido en tus días Yo quiero llenarlo Con mis tonterías Y quiero una respuesta Y la quiero pronto Dime si en tu vida has amado otro tonto Y que no, mi amor Y que no, por favor Y que al menos en eso el primero yo soy Y el primer tonto De tu vida quiero ser Y el primer tonto Que te amo a ti, mujer Y el primer tonto Ya será satisfacción Y de cualquier modo Ya te di mi corazón Que no te habrán dicho Que no te habrán dado Yo solo te ofrezco Un corazón osado Y si hay un espacio Perdido en tus días Yo quiero llenarlo Con mis tonterías Y quiero una respuesta Y la quiero pronto Dime si en tu vida has amado otro tonto Y que no, mi amor Y que no, por favor Y que al menos en eso el primero yo soy Y el primer tonto De tu vida quiero ser Y el primer tonto Que te amo a ti, mujer Y el primer tonto Ya será satisfacción Y de cualquier modo Ya te di mi corazón Y el primer tonto Y el primer tonto Y el primer tonto Dos piedras que rodando ni soñaban en chocar Dos piedras de camino diferente Dos almas que al unirse no pudieron más que amar Amar contra mar y a contra corrientes Yo amo el campo, amo mi libertad Yo casi amo el smog de la ciudad Tú y yo, 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 tú y yo Me gusta en buen caballo con el viento cabalgar Prefiero la comodidad de un coche Buscamos nuestros sueños y deseos empatar Y somos como el día, como la noche Me gusta ser sencillo y natural Solo te falta un toque intelectual Tú y yo, 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 tú y yo No, 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 no Custa en buen caballo con el viento cabalga Prefiero la comodidad de un coche Buscamos nuestros sueños y deseos empatar Y somos como el día, como la noche Me gusta ser sencillo y natural Solo te falta un toque intelectual Uy yo, Uy yo, Uy yo, Uy yo Uy yo Y encima de todo esto, aún tengo la despacha de gritar que te amo Y encima de todo esto, porque te amo Y encima de todo esto, que te ha partido el alma y me hace mal decirme Hay algo que está caro, quiero que el mundo confirme que yo te amo Más allá del sol, más allá de todos mis errores Que no les quede duda que tú eres El más grande de todos mis amores El más grande El más grande de todos mis amores Te miré Estabas tan guapote, tan sensual Te imaginé ajeno y me hizo mal Ay, 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 qué dolor Hoy muero de pensar Hoy muero de pensar Y no voy a ser la que vas a amar Estos celos me hacen daño, me enloquecen Jamás aprenderé a vivir sin ti Lo peor es que muy tarde comprendí, sí, sí Contigo tenía todo Y lo perdí Contigo tenía todo Y lo perdí Todos atentos señores Que voy a contarles un nuevo corrido De un hombre que era valiente Alegre y decente De eso soy testigo Con las damas, caballero Amigo sincero Fue de los mejores Entre las selvas hermosas Se ganó su apodo El bandido de amores Cuando el bandido llegaba La banda tocaba Gabino Barrera Porque era indio sureño Y padre de muchos Fronteras, fronteras Este es el nuevo ritmo Que se oye por doquier Que tiene movimientos Que todo el mundo quiere aprender Este es el nuevo ritmo Este es el nuevo baile Con estos movimientos Todos bailemos en un instante Neo, menea Los hombros sin parar Neo, menea Lo que traes atrás Neo, menea Todo lo demás Y luego tendremos Todo es empezar Neo, menea Los hombros sin parar Neo, menea Lo que traes atrás Neo, menea Todo lo demás Y luego tendremos Todo es empezar Salta para adelante, salta pa'l lado, salta pa' atrás Mueve muy bien los hombros, la caderita y lo demás Date una vueltecita, que sea muy sexy, que sea sensual Pero más las mujeres, porque los hombres quieren mirar Menea, menea, los hombros sin parar Menea, menea, lo que tras y atrás Menea, menea, todo lo demás Y luego volvemos, todo es empezar Menea, menea, los hombros sin parar Menea, menea, lo que tras y atrás Menea, menea, todo lo demás Y luego volvemos, todo es empezar Al chiquito, bonito chaparrito chulo